Una respuesta desde el gobierno demandan autoridades educativas ante el llamado de asambleas magisteriales por la reforma a la ley de imprema. Según la dirección municipal, no se descarta la aplicación de normativas en caso de la suspensión de clases. Llamado a las autoridades allá a nivel central que prevengan todo esto y den soluciones antes de que se den los problemas, porque no queremos que nuestros estudiantes se vengan a perder clases, ¿verdad? Que estén faltando en las aulas de clases los maestros y los alumnos, eso no es conveniente para el sistema educativo. Y allá en el nivel central tienen las soluciones allá en el imprema, que den la respuesta de la solución antes de que se venga el problema. Si docentes locales se suman a las acciones, ¿qué determinaría la dirección municipal? Bueno, ahí habría que ver, habría que ver, porque usted recuerde que somos un país de leyes y la constitución también da garantía, ¿verdad? Y ahí lo que tienen que hacer es allá en el imprema con la Secretaría de Educación, resolver conforme a los maestros para evitar paros, evitar problemas, porque eso no nos conviene a nosotros. Ahora bien, hasta esta hora las clases siguen normalizadas en todos los centros. Así es, hay clases normales en todos los centros, esperamos de que resuelvan eso allá a nivel central, un llamado, ¿verdad? A la presidenta que hagan esto conforme a lo que los maestros están pidiendo y también a las necesidades de educación. Por otra parte, la mayoría de soberanas indígenas ya se encuentran listas para su participación en los desfiles patrios del 15 de septiembre, de acuerdo con funcionarios del ramo. Solo nos falta uno que es el de primaria, el de la indígena de primaria y de prebásica que lo van a realizar esta semana porque por esa reunión una asamblea no se pudo hacer el miércoles, entonces nos falta solo nada más de primero a sexto y ya están todos. Queremos que ese día del desfile de básica vayan las soberanas, que el desfile de centros básicos vayan las soberanas indígenas y lo mismo el de media, son nueve soberanas que van a ir embelleciendo ese desfile. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Juan Fernando Herrera.